Demi Lovato se acaba de declarar de género no binario y reveló que comenzará a usar pronombres neutrales. Hoy Demi Lovato aprovechó el lanzamiento de su nuevo podcast llamado 4D with Demi Lovato para dar a conocer una gran novedad sobre su vida personal. La estrella dijo lo siguiente al respecto, durante el último año y medio he estado haciendo un trabajo de sanación y autoreflexión y a través de este trabajo he tenido la revelación de que me identifico como no binario. Dicho esto, oficialmente estaré cambiando mis pronombres a ellos. Cabe mencionar que en inglés las personas no binarios suelen usar los pronombres de la tercera persona del plural, es decir, las palabras they, them, mientras que en español tienden a usar el pronombre neutral, eyep. Demi continuó detallando que este cambio representa de mejor manera la fluidez que siente al expresar su género y que le brinda autenticidad a su sentir. Y es precisamente en este primer episodio de su podcast que Demi explorará su nueva identidad y de antemano informó que todavía está aprendiendo así que no se considera una persona experta en el tema. Hay que recordar que Demi había pasado a convertirse en un icono de la bisexualidad desde años atrás y en una entrevista del año pasado con el presentador Andy Cohen reveló cómo se lo reveló a sus padres. Demi contó, Todavía estoy averiguando mi sexualidad. No les dije oficialmente a mis padres que me veía terminando posiblemente con una mujer hasta el 2017. Fue algo sumamente emotivo pero muy hermoso. Después de ese momento estaba temblando y llorando. Simplemente me sentí abrumada. Tengo unos padres tan increíbles, me ofrecieron su apoyo. Y también recordemos que hace casi un año Demi se había comprometido con su novio de ese entonces, el actor Max Ehrich, cuya relación llegó a su fin un par de meses más tarde. Sin embargo, en una aparición en el podcast de Joe Rogan en marzo de este año, Demi había dado a conocer ser pansexual. La estrella también explicó que se veía adoptando a niños porque en ese momento no se veía formando una vida con un hombre, por lo que tampoco se veía a sí misma embarazada en algún futuro. Demi también explicó que la razón por la que su sexualidad es tan fluida hoy en día es porque de más joven sintió una gran presión de no salir del clóset. Pero bueno chicos, ahora les llega el turno a ustedes de comentar qué opinan de estas últimas declaraciones de Demi. Comenten aquí debajo y hagan clic por acá para ver más videos.